En primer lugar, muchas gracias a la Fundación y a Luna por la invitación, que estoy aquí en representación de todo el equipazo que hay en la Gusantina. Y bueno, vamos a hablar un poco de, para las que no nos conozcáis, desde Gusantina trabajamos con las personas, no sé si se ve ahí estupendamente bien. Y trabajamos también con las personas, sobre todo con los chavales y las chavalas, con la infancia y la adolescencia del barrio de la Magdalena y las familias. Y trabajamos con la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, para ese aprender a ser que sería la persona y ese aprender a convivir que sería la comunidad, porque para nosotras los aprender a ser, bueno, pues lo que conecta esa persona con la comunidad, como vemos aquí, así un poco bien, es el grupo, ¿no? Entonces, os propongo, vamos a ir descubriendo, pues así, alguna pincelada de lo que nos permite el grupo, ¿no? Como ese espacio que nos permite, como por un lado, poner rostro así a las individualidades y a cada persona, y a la vez construir en colectivo y educar en lo común, que es lo que queremos, ¿no? Y es lo que nos interesa. Entonces, bueno, el grupo, el grupo nos permite, por un lado, vamos a buscarlo por aquí. En primer lugar, podemos hablar, que además ha salido antes, del tema de la interdependencia. No la interdependencia, como decía Alejandro, como ese espacio en el que todas y todos nos necesitamos las unas a las otras, y el grupo es maravilloso para trabajar eso, ¿no? Tiene mucho que ver también con el tema de la corresponsabilidad de repartir tareas y responsabilidades en grupo, ¿no? Que cada día, por ejemplo, haya un protagonista que sea el encargado o la encargada de repartir el material al resto de los compañeros, estamos trabajando el tema de la corresponsabilidad, que es súper importante para lograr construir en colectividad y en comunidad, ¿no? Luego también ha salido por ahí el tema de las normas, y nosotras hablamos de normas, pues, como cuidado, ¿no? No normas que nos limitan y que son impuestas, sino normas que son poquitas, son en positivo, y han sido trabajadas y consensuadas entre todas, ¿no? Nosotras trabajamos con me cuido, cuido a las demás personas y cuido el espacio y el material. Y son normas que no nos limitan, sino que nos ayudan a que todas estemos bien y a poder estar con las otras. Entonces, el tema de las normas y los límites nos parece como en nuestro trabajo es fundamental. Luego, en este sentido, seguimos con la regulación, la gestión emocional y la regulación de los conflictos, ¿no? Vemos los conflictos para trabajar la gestión emocional y para mediar, ¿no? Pues, expresar cómo me siento desde el yo y no desde la otra. También escuchar cómo se ha sentido y qué ha pasado para la otra persona, ¿no? Trabajar la escucha y esa empatía que hablábamos antes también, ¿no? De identificar y de poder ponernos en el lugar como nos hemos sentido. Y luego acompañar y buscar juntas como esa solución en la que lo importante no es quién es el bueno, quién es el malo, quién ha empezado, quién no ha empezado, sino, bueno, buscar una solución compartida en la que todas ganamos, ¿no? También seguimos con la regulación de conflictos con las emociones que para nosotras, pues siempre, para Gusantina, siempre están en el centro, ¿no? Como la necesidad de expresar y que haya espacios concretos para expresar emociones y expresar experiencias, ¿no? Entonces, para nosotras, por un lado está la asamblea y la potencia de los círculos, que yo creo que luego María Cristina hablará de ello, entonces tampoco me voy a parar mucho ahí, pero bueno, como el círculo, como espacio horizontal en el que todas nos vemos las caras, en las que se trabaja la escucha, se trabaja el respeto a la otra persona, ¿no? Y luego también en el caso de Gusantina tenemos espacios concretos para trabajar esa expresión emocional, esa canalización y esa, pues eso, ese poner en el centro las emociones, ¿no? Y no solo con la palabra, porque a veces también desde el mundo adulto estamos mucho en la palabra, sino con el cuerpo, porque también somos cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí, con esa idea de poner el cuerpo y las emociones en el centro, tenemos un, dentro del proyecto Banco de Emociones, que es un proyecto comunitario con el que trabajamos, a través del que trabajamos desde Gusantina en todo el barrio, bueno, pues tenemos los paraísos emocionales, que son grupos más pequeños, que está aquí claramente el grupo más pequeño, ¿no? Bueno, son grupos más pequeños que nos permiten trabajar a través, por ejemplo, de diferentes lenguajes, ¿no? Por lo que hablábamos del cuerpo. En esos espacios de paraísos emocionales, además de que el grupo es más pequeño y eso nos permite situarnos en otros lugares y facilita el que las chavalas y los chavales se encuentren y se posicionen en su lugar, puedan tener como el protagonismo y el reconocimiento y la visibilización que todas necesitamos. Bueno, pues trabajamos también la asamblea, por un lado, ¿no? El tema de escucharnos, de cómo vengo hoy, de identificar cómo vengo hoy a través de la palabra, a través de imágenes, pero que haya un tiempo de parar y pensar cómo estoy, ¿no? Y cómo vengo. Pero luego pasamos de la palabra también, vamos más allá, y entonces hay movimiento, mucho movimiento. Entonces, proponemos a través de diferentes materiales que sirven de mediadores y que están no estructurados, ¿no? Y que tienen todas las posibilidades que le queramos encontrar. Bueno, pues las educadoras usamos esos materiales que pueden ser telas, cartones, papeles, trapillo, luces, sombras, como un sinfín de posibilidades porque lo creemos así que lo tienen, ¿no? Y porque lo experimentamos, bueno, pues sugerimos, proponemos, provocamos. Y las chavalas y los chavales son los que deconstruyen, construyen y expresan a través de ahí, ¿no? Porque el cuerpo y el movimiento dicen mucho y está muy conectado con lo emocional, aunque, pues eso, sobre todo las adultas y los adultos, porque los pequeños y las pequeñas están más conectados, pues nos cuesta, ¿no? Pero a nosotras el cuerpo nos parece, y la acción con el cuerpo nos parece fundamental a la hora de trabajar en grupo y a la hora de trabajar todo el tema emocional, ¿no? Y por otro lado, también hay momentos de arte, ¿no? Momentos artísticos en los que paramos, construimos de manera individual o colectiva y un poco trabajamos, bueno, pues esa expresión también a través de otros elementos como pueden ser las pinturas, todo lo artístico, ¿no? Porque lo que sí que nos parece fundamental a la hora del grupo, ¿no? Es que para no caer en lo que hablábamos antes de invisibilizar esas individualidades y esas diferencias, sino todo lo contrario, sino potenciarlas y que cada una de su mejor versión, ¿no? Pues tener en cuenta la diferencia de lenguajes, que nos podemos expresar de una determinada manera, nos podemos sentir más cómodos de una determinada manera, pero cada una y cada una, pues eso es diverso, ¿no? Entonces, nosotras como educadores, eso lo tenemos que tener en cuenta porque si no estamos cayendo en solo responder a una determinada manera o a una determinada manera de expresión, ¿no? Bueno, entonces, el tema también de las creaciones individuales, artísticas Súper bonito, me ha quedado Bueno, sobre todo también trabajamos en el tema de no está bien y no está mal sino que, bueno, la construcción es potente en sí misma porque, bueno, porque la ha hecho cada una también trabajando desde el tema de que somos únicas y únicos y que, bueno, que esa construcción en sí misma es valiosa, ¿no? Entonces, el profe te gusta, bueno, pues, profe está bien, ¿no? Pues, bueno, a ti te ha gustado, has disfrutado haciéndola, ¿qué te parece, no? Como un poco ahí buscar el reconocimiento y devolver ese reconocimiento de una misma Luego también el tema de las construcciones colectivas ya sea, pues, por compartirlas individuales o una construcción o una propuesta de construcción colectiva también nos parece como súper valioso para, pues eso, para el tema del reconocimiento y la pertenencia al grupo, ¿no? Entonces, estos grupos pequeños también nos facilitan y nos median para poder estar bien en el gran grupo, ¿no? Y todo este trabajo, todo nuestro trabajo en Gusantina viene atravesada por lo que une todo este trabajo que no sé yo si se ve muy bien, pero bueno, son los vínculos, ¿no? Trabajamos con... construyendo, cuidando y regando los vínculos y la confianza con las personas con las que trabajamos Nosotras estamos en el ámbito del tiempo libre entonces eso tiene una... bueno, tiene una cosa muy positiva y que también puede ser lo contrario como que es que no... que vengan a Gusantina no es impuesto, ¿no? sino que es una elección, es una... pues una apuesta, una confianza por parte de la familia, una elección por parte de los chavales y las chavalas que son más autónomos, ¿no? Entonces, el tema de crear vínculos y cuidarlos que es algo cotidiano, diario, o sea, como un proceso casi artesanal nos gusta decir, bueno, pues es muy potente y también tiene mucho que ver con que intentamos también trabajar con un vínculo incondicional, ¿no? Que tenga una... nosotras estamos aquí o sea, puedes elegir o no, pero bueno, sobre todo en los momentos de vulnerabilidad vamos a estar y vamos a acompañarnos entonces, el tema de la confianza que también nos gusta decir o intentar sembrar confianza siempre para que germine la persona porque siempre creemos que hay que confiar en las personas y lo creemos de verdad y estamos como siempre trabajando sobre los intentos de, bueno, sabemos que nos vamos a equivocar vamos a ver el conflicto del que hablábamos con los chavales también en nuestro trabajo educativo vamos a verlo como una posibilidad porque, bueno, vamos a intentarlo, vamos a fallar pero, bueno, poquito a poco algo germinará y algo conseguiremos, ¿no? O sea, como que en los intentos también estamos Luego, por otro lado, también uniéndolo con algo que ha comentado antes Alejandro con el rol de las educadoras hablábamos de los profesores, pero bueno, nosotras como educadoras con los chavales nos parece como súper clave la mirada que tengamos sobre las chavalas y los chavales, ¿no? nuestro trabajo como de devolver una mirada pues más, pues, o sea, positiva y más ajustada de... porque a veces sobre ellos mismos si siempre nos están mirando desde una determinada manera nosotras nos colocamos en el rol en el que nos sitúan, ¿no? y en esa... si a mí me miran por ser... siempre soy la que no hace nada la malota o la tal... pues, bueno, yo me coloco y me sitúo en ese rol porque ahí me están mirando y es donde me sitúan, ¿no? pero si de repente yo me descubro y me descubren en un rol por repartiendo el material o explicándole la actividad a los chavales o a las chavalas o estando cinco minutos y una en el local pues yo de repente me coloco en ese otro rol porque también me están mirando y me estoy sintiendo reconocida y me estoy descubriendo estoy como descubriendo otra versión que además es mejor es mejor que la otra, ¿no? como que esa sensación de que... y ese sentimiento de que el grupo tiene que sacar como nuestra mejor versión, ¿no? como tiene que ser potenciador de esa diversidad de individualidades, ¿no? Entonces, traigo más jugueticos porque en la gusantina también nos gusta jugar mucho entonces, bueno, tenemos aquí nos vamos a centrar en las educadoras, ¿no? en qué hacemos las educadoras o qué podemos hacer las educadoras pues en todo esto de educar en lo común y de ser también y de conseguir que los grupos sean redes emocionales y de cuidado bueno, pues nosotras en gusantina hablamos de que las educadoras tenemos que tener ojos curiosos ojos curiosos que... con ganas de descubrir con una mirada posibilitadora también con esa mirada crítica de la que hablábamos, ¿no? de estar en continuo revisar nuestras contradicciones una mirada que contrasta con otras miradas eso nos parece también fundamental una mirada creativa que ve las diferentes posibilidades y que coge los diferentes contrastes y miradas diversas para seguir mirando y ampliar la mirada luego también hablamos de pies juguetones de pies seguros, perdón de pies seguros que son y hablamos de límites límites, como decimos que cuidan y que dan seguridad no que limitan sino que posibilitan nos volvemos a basar en los intentos por eso que hablábamos de intentar ser coherentes con lo que queremos y con lo que trabajamos con los grupos de chavales y chavalas y con lo que nos trabajamos como educas pues vamos a intentarlo y si sale bien y si no saldrá otra cosa y nos llevará a otra cosa y si no evaluaremos y veremos qué pasa pero hay que intentarlo ver el error o el fallo o el intento como una posibilidad de mejora para eso nos vamos a los corazones mestizos y hablamos de corazones mestizos por el trabajo en equipo que para nosotras es fundamental no entendemos nuestra acción educativa sin ese trabajo en equipo de esos corazones que se mezclan que se comunican que se cuidan y que intentan también ser potenciadores de esas diversas individualidades que también pues que tienen momentos de planificación de reflexión y de evaluación conjunta y de contraste que no solo es importante el durante estamos con las chavalas y los chavales o las familias sino el antes y el después nos parece fundamental y le damos tiempo tiempo a eso como el equipo un poco como un espacio que también hemos hablado antes de seguridad de libertad de poder ser diferentes y cada una aportar desde donde desde nuestra diversidad y también de confianza de generar esa confianza para poder para poder crecer juntas y luego tenemos también además de ojos curiosos pies seguros y corazones mestizos manos juguetonas que juegan que sostienen que se entrelazan y que y sobre todo eso que que sostienen y que posibilitan nos gusta decir que acompañamos o sea que nuestro trabajo y en ello estamos porque como decimos a veces lo conseguimos y a veces no pero acompañar y facilitar pues ese encuentro de identidades que son los grupos diversos el gran grupo el pequeño grupo la mezcla bueno como diferentes escenarios para bueno para que el grupo sea eso como potenciador de esas individualidades de esa persona para que sostenga cuide y y permita lo emocional y la expresión emocional el ser de cada una y saque nuestra mejor versión que al final es lo que es lo que se trata ¿no? y sobre todo eso como sí estoy acabando ya eso te quería avisar que tienes un minutito pues creo que lo voy a clavar porque estaba ya acabando que eso sobre todo como siempre ante uniéndolo también a lo que decía Alejandro de la instalación en la queja bueno nosotras nos parece importante el tema de la posibilidad ¿no? siempre hay posibilidades siempre hay una grieta siempre bueno como que la persona y tanto la educadora como la chavala chaval familia o con la persona que trabajemos pues siempre hay una posibilidad y y eso confiamos en en sembrar sembramos confianza para intentar que germine la persona ¿no? y en eso en eso estamos y en eso seguiremos trabajando muchas gracias gracias